Tuve la oportunidad De decirle que la amaba De entregarle las estrellas Y me quedé con ellas Porque no encontré el valor Tuve la oportunidad Y ya es demasiado tarde Porque me volví un cobarde Y yo no pude contarle Que me muero por su amor Cuando encontré las juezas Para explicarle Jamás pensé que ella Pueda rechazarme Que tuve la oportunidad Que se cansó de esperar Que en otros brazos encontró Lo que conmigo ella deseó Que ha encontrado el amor Que le han robado el corazón Que no me quiere lastimar Y que no volveremos más Y que no volveremos más a hablar Que tuve la oportunidad Y no le hablé con la verdad Los más románticos Los más románticos Y ya es demasiado tarde Y ya es demasiado tarde Porque me volví un cobarde Y yo no pude contarle Que me muero por su amor Cuando encontré las fuerzas Para explicarle Jamás pensé que no volví un cobarde Que tuve la oportunidad Que tuve la oportunidad Que se cansó de esperar Que en otros brazos Que en otros brazos encontró Lo que conmigo ella deseó Que ha encontrado el amor Que le han robado el corazón Que no me quiere lastimar Y que no volveremos más a hablar Que tuve la oportunidad Y no le hablé con la verdad